Entonces antes de hablar de la familia, quiero decirle que el mundo va cambiando, entonces no podemos hablar de la familia como hablamos hace 10 años, porque el propósito de este mes es que tu familia permanezca estable, sólida, sana, que los que no son aún se sanen, se salven, que vaya para arriba y para eso hay oposición de nuestra sociedad, de nuestro contorno. Pero quiero decirle algo, el mundo tiene final, el mundo se va a acabar, usted no tiene que tener miedo porque es el final del mundo, no de la iglesia. Y mire, el mundo no es que se va a acabar porque le va bien, todo bien, hay paz, hay finanzas, todo el mundo contento, pero un día ¡pum! se acabó. El mundo se va degenerando y su propia maldad va en crecimiento y eso es lo que trae el asunto final del fin del mundo. Entonces nosotros como cristianos, nuestra parte es sacar la mayor gente del mundo, esa bola que va cayendo, empezando por tus familiares. Amén. Entonces cada día el mundo va a estar más tenaz, más difícil. Ahí cuando ya está realmente degenerado, corrompido al extremo, se acabó el mundo. Y por eso debemos compartir la iglesia, en cambio usted no tiene que tener temor. La iglesia en estos tiempos va a ir más mejor, más mejor, a ver, diga más mejor, más mejor. La iglesia, el mundo va para abajo, la iglesia va para arriba. Y el tope se llama Cielito Lindo. Un día somos, pegamos el salto y nos fuimos al cielo. Esto usted debe creer, es doctrina, es lo que dice la Biblia, es un fundamento del cristianismo. Ok, entonces usted no tenga temor de que el mundo va de peor en peor, pero nosotros vamos hacia arriba. Y cuesta esfuerzo, ¿sí o no? ¿Se ha notado cuando usted va a cuesta abajo? ¿No es cierto? Ese mundo es fácil. Y hasta si quieres ruedas. Pero sube, es un esfuerzo ir hacia arriba. Pero cada día regresamos a ver y vemos lo que hemos alcanzado. Yo y mi casa seremos salvos, yo y mi casa serviremos a Dios. Amén. Entonces hoy, usted tiene la fundita de la Santa Cena. Yo quiero decirle, o sea, pero es que tengo que decirle. ¿Por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer? La Santa Cena. Escúcheme bien. Hoy vamos a hablar, desde este mes vamos a hablar de la familia. ¿Cuántos piensan que tu familia se merece un mes completo? Salimos de un mes de milagros. Yo creo que llegamos a los 250, 300 milagros que percibimos y vimos. ¿Cuántos recibieron un milagro de sanidad? El último día fue finanzas. Pero no sólo de milagros vivirá el hombre. Los milagros nos levantan. Pero la palabra de Dios, si oímos y la hacemos, nos mantiene levantados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este mes es el mes de la familia. Y no podemos hablar de la familia sin hablar del contorno, de lo que rodea la familia. ¿Y sabe qué? Vivimos en tiempos, no voy a polemizar aquí con detalles, pero vivimos tiempos que en otros tiempos no se vivió nunca. Vivimos tiempos aquí donde la moral, los valores humanos, los valores familiares, los principios han sido derribados y desbaratados. ¿Sí o no? Es tenaz. Vivimos tiempos donde las raíces que sostenían las familias, la sociedad, han desaparecido. No, vivimos tiempos donde, o sea, vivimos en un mundo, porque ya es mundo, no sólo Ecuador, esto es global. Vivimos en un mundo donde a lo bueno se llama malo y a lo malo lo llaman bueno. No, legalmente, aún en las cortes y en los jueces y en las leyes, está legalizado. ¿Qué es temer o no? Ustedes ya saben todo lo que estoy, puedo decirle. Estoy generalizando. Vivimos en una sociedad donde lo inmoral es lo normal, donde la indecencia es lo natural. ¿Sí o no? No, qué locura. Diga, este mundo se va a acabar pronto, pero yo voy para arriba, yo y mi familia. Entonces, le puedo decir, hablar claramente, vivimos en una generación tóxica. Tenaz, yo le podría dar ejemplos. O sea, todo lo que estamos viviendo en esta sociedad, en esta generación, ni siquiera lo hubiéramos imaginado 50 años atrás. Es más, ni 10 años atrás hubiéramos imaginado toda la inmoralidad legalizada en este mundo. ¿Sí o no? Entonces, esto no le digo para asustarle ni nada, porque no hay nada que asustarse. Si no, para que usted entienda, es en este mundo que tenemos nuestra familia. Y si el mundo está más tenaz, nosotros tenemos que ser más tenaces con lo que creemos y estamos fundamentados. Aleluya. Entonces, el nivel de perversión, la contaminación, en medio de todo eso, están creciendo nuestros hijos, están creciendo nuestras familias. Entonces, es en este tipo de ambiente que en este tipo de, en este medio ambiente en que estamos. No nos sirve mantener nuestras vidas seguras como lo hacíamos hace 10 años y peor hace 50. ¿No es cierto? ¿Cuántas abuelitas hay aquí? Es una barbaridad lo que tenemos ahora. Entonces, solo quiero decir esto. Debemos saber qué nos va a sostener firmes. ¿Qué es lo que tenemos de hacer? ¿Cuánto quieren tener eso? Hoy yo quiero enseñarle, quiero darle un enfoque y este mes vamos a estar fundamentando la familia, tan fuertemente. Hoy lo que nos sostiene debe ser más profundo que antes, porque hoy lo que nos azota es más pervertido que antes. Así de sencillo, no le quiero decir más, ya todos entendieron el mensaje, la cosa es mala. Pero donde abunda el pecado, donde abunda la tiniebla, se ve más clara la gloria. Aleluya. ¿Qué nos va a sostener? ¿Qué nos va a sostener? A esto se debe, no sé si tienes el nombre de este mes. Se llama familia con raíces fuertes. ¿Se ha visto un árbol? Un árbol no puede ser derribado si sus raíces fuertes. A veces vemos el tamaño grande o pequeño. ¡Uy! Ese pequeño va a caer. No, cayó el grande, ¿sabes de qué? Porque estaba ese pequeño, estaba bien plantado. Cuando una planta está bien plantada, nadie lo mueve. Ningún órgano exterior lo puede mover. Vamos a hacer de nuestras familias, familias con raíces fuertes. Entonces, diga, lo que me sostiene debe ser mucho más fuerte que antes, que las otras generaciones. Porque lo que azota allá afuera es más fuerte la perversión, la degeneración que antes. Amén. Entonces, con eso de raíces que quiero solo darle el concepto, el criterio con que vamos a entrar este mes. ¿Me entiende? Esa parte de raíces no se refiere a tus generaciones pasadas, que vengo del África, que dicen yo de España. Y algunos dicen yo vengo de Israel. Bueno, está bien. Pero no se refiere a generaciones pasadas, sino a la actual. Y cuán bien plantada está tu generación actual. Amén. Se trata de que bien fuertes son tus raíces. Que deben ser más fuertes que las generaciones pasadas, porque las tempestades son más fuertes ahora. ¿Cuándo dicen amén ahí? Ya me está entendiendo. Diga, familia con raíces fuertes. Un árbol con raíces fuertes. Es como un edificio que tiene una cimentación bien fuerte y profunda. El edificio no caerá. De igual manera, un árbol con profundas raíces no va a caer. ¿Qué causa que una familia puede estar segura? Porque mire, la influencia es tanta en los jóvenes, en los esposos. Todos salvos. Pero el hijo, en perversión sexual. Homosexual o algo más. ¿Cómo puede ser? Dices, hijo de pastor. Eso no va a suceder en esta casa ni conmigo, ni con tu familia. Porque nos vamos a ser más fuertes que nunca antes. Necesitamos ser más bien plantados que tu abuelita, tu tatarabuelo y tu abuela juntos. Las generaciones. Mire, voy a terminar con esto, hablando de la generación. No hemos tenido una generación, ninguna de las actuales, tan degenerada como la que estamos viviendo. ¿Qué tenemos que hacer? Pilas. Vamos a plantarnos bien. Porque nosotros sabemos que el mundo va a estar peor. Pero nosotros, si estamos bien plantados, nos vamos a caer y vamos a estar mejor cada día. Mejor cada día. Nos volvimos a Dios para ir al cielito lindo. Yo y mi casa seremos salvos. Ok. ¿Qué causa que una familia puede estar segura en medio de toda esta contaminación? La Biblia compara a una persona que oye las palabras. De Dios y las hace con una persona prudente que edificó su casa en la roca. O sea, un árbol con raíces profundas. Mateo 7, 24. Mateo 7, 24. Y este es el único versículo que vamos a alcanzar. A hacer. ¿Cuántos están interesados aquí? La familia. La familia. Mira, es más importante que esté sano. Bueno, es que tu familia esté sana. Si se te cae la familia. Se te puede caer todo, pero menos la familia. Y esto de poner raíces va a ser recuperar la familia. Y cuando un árbol está bien plantado, pueden llegar los demás miembros de la familia a tus ramas, comer de tus frutos y sentir de tu sombra. Por eso lo vamos a ver más adelante. Cualquiera, pues. Dime que está a tu lado. ¿Escucharás, pues? Esto no es para los venezolanos. Yo te dije, esto es para los quiteños. Pues. El venezolano, ¿cómo dice? Vale. ¿Cómo dice? Vale. ¿Escucharás, vale? No, no quiero. Cualquiera, vale. No, no. Cualquiera, pues. Que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente, sabio, práctico, sensible. Que edificó su casa sobre la roca. Es decir, un árbol con raíces profundas. Diga a mi familia. Es de una familia con raíces profundas. Ahora, ¿qué causa, según este versículo, que una familia puede estar segura en medio de toda la toxicidad y contaminación del medio ambiente? ¿Qué causa? Dice así. Todo aquel que oye mi palabra y las hace. O sea, este libro se oye. Y si tú lo haces, estás seguro. Tienes que tener temor de nada ni de nadie. Eso causa raíces fuertes, profundas. Lo que dice aquí, oigo. Lo que dice aquí, hago. Eso va a causar que yo sea inmovible. Pueden lanzar todas las leyes. Puede venir más extrema la degeneración. La perversión. Pero yo y mi casa somos inmovibles. Mis hijos piensan como Dios. Fluyen como la palabra de Dios. Entonces, cuando tenemos, escuchamos esto cada vez. Y lo que vamos a hacer. Dice, nosotros no nos vamos a guiar por las ondas o corrientes de este mundo. Redes sociales y todo lo demás. Vamos a vivir basados en la palabra de Dios. Esta es nuestra mayor autoridad. Este es lo que dice la palabra. Es lo último y punto. Todo puede cambiar. Va a cambiar modas. Va a cambiar presidentes. Va a cambiar gobiernos. Va a cambiar morales. Lo moral se vuelve antiguo. Que sea que cambie. Pero esta palabra no cambia. Es la palabra de Dios. Y este es mi base de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Todo pasará. Presidentes, gobiernos pasarán. Pero la palabra de Dios se mantiene firme. Sus principios, sus valores. Y nosotros vamos a obedecer esta palabra. Y la vamos a enseñar a nuestras próximas generaciones con más ahínco. Vamos a enseñar a nuestros hijos y nietos con más ahínco. Porque ellos encontrarán y crecerán una generación peor. O sea, esta generación se va a corromper más. Eso les toca vivir a nuestros hijos. Entonces, ¿qué les vamos a enseñar? Les vamos a enseñar más suerte. Con más ahínco. Porque tendrán que vencer. Y ser sólidos más fuertemente. Porque las tempestades de este mundo empeorarán. Lo malo se volverá más malo. Me voy. Ya me dio ir. Pero bueno. Mira lo que dice. Versículo 25 dice. Y descendió lluvia. Vinieron ríos. Soplaron vientos. Azotaron aquella casa. Cada vez va a ser más malo. Los días serán más malos. Para el mundo. Pero para nosotros. Serán más mejor. Porque no nos moverá. No estaremos dudando. Nuestras raíces son profundas. Dice. Porque. Pero no cayó. Porque estaba fundada. Sobre la roca. En otras palabras. Porque era una familia. Con raíces. Profundas. Que viene a causa de que. Todo aquel que oye mi palabra. Y las hace. Que tremendo. Mientras más. Corrompido o degenerada. Una sociedad. Nuestras raíces. Deben ser. Más profundas. Eso significa. Que hoy. Nosotros. Tenemos que oír. Más. De este libro. Y hacer más. De este libro. Que lo que hicieron. Nuestros abuelos. O cinco. Que eran mis esposas. Como. Quince generaciones. ¿No? De cristiana. Esa tiene que hacer. Mucho más. O sea. Tiene que oír más. Y hacer más. Esta palabra. Porque cada generación. Es más peor. Amén. Ya me entendí el enfoque. Nuestros hijos. Van a ser victoriosos. Si les enseñamos. Del principio. Todo aquel. Que oye mi palabra. Y la hace. Lo que nos sostiene. En esta generación. Debe ser más profundo. Que todas las otras generaciones. Porque lo que nos azota aquí. Ahora estos momentos. En esta generación. Es mucho más. Y no quiero insultarnos. Pervertido. Quiere decir. Usar algo. Para lo que no es. Y degenerado. Quiere decir algo. Que se corrompió. Que se dañó. Entonces. Esta sociedad. Está dañada. Y está haciendo. Lo que no se debe hacer. ¿Cuánto dice? Amén. Ok. Entonces. Yo voy a poner mis manos. Sobre usted. Le voy a un giro. ¿Cuánto dice? Amén. Ok. Ahora. Jesús instituyó. La iglesia. Jesús instituyó. La iglesia. O sea. Jesús. Esto se llama iglesia. Jesús instituyó la iglesia. Porque sabía. Que la cosa. Se iba a poner. Más. Peor. Cada vez. Ay. Tanto. Tan peor. Que un día. Llegaría el fin. Del mundo. Porque sabía. Que nosotros. Debíamos. Tener. Una institución. Divina. Llamada iglesia. Como una fuente. De. Enseñanza. Para oír. Y exhortación. Para hacer. ¿Cuántos? Dígame. Palabra de Dios. No es suficiente. Ahora. Vamos a hacer las cosas. Aleluya. Yo no sé. Si lograste. Tener ese versículo. De. Santiago. Uno. Veintidós. Si tenemos ahí. Por si acaso. Miren. Qué belleza. Dice. Esto es. Lo que provoca. Raíces profundas. Si te estás durmiendo. Es porque el diablo. Te está haciendo dormir. Diez y media. Hasta la primera vuelta. Te aguanto. Pero la segunda. Ya. Hijo. Si se ve. En la segunda vuelta. En que está a tu lado. La gana. Antes tiraba agua yo. Pero hay que cambiarnos. Tú mismo le das. La que está a tu lado. Dice. Pero ser. Hacedores. De la palabra. Lo que tú estás escuchando. Di. Sed. Hacedores. El más beneficiado. Va a ser tu familia. Todos tenemos. Una familia. Y yo siento que alguno está diciendo. Pero yo soy el único. Salvo. No. Eres del inicio. De la salvación de toda tu familia. Alégrate. Que siempre hay un Josué en cada casa. Y ahí dice. Ser hacedores. Y no solamente oidores. Engañándose a vosotros mismos. O sea. No engañas a nadie. Si solo oyes y haces otras cosas. Tú mismo te engañas. ¿Para qué vienes? Quédate en el mundo. El mundo se goza. Y ve a la pachanga. Pero si vienes. Ven con propósito. Voy a recibir la revelación. Y lo voy a hacer allá afuera. Dice. Porque. Si algún es oidor de la palabra. Pero no hacedor de ella. Es. Es el 23. Ponle el 25, hijita. No tenemos tiempo para explicar todo esto. Dice. Dice. Más del que mira atentamente en la perfecta ley. La palabra de Dios. La de la libertad. Y persevera en ella. No siendo oidor olvidadizo. Sino hacedor. Este será bien aventurado. En lo que hace. No importa el clima. No importa. Las circunstancias. De ese árbol. Porque tiene. Raíces. Profundas. No será conmovido. Amén. Amén. Entonces diga. Jesús instituyó la iglesia. Necesito la iglesia. Si algo que necesito estos tiempos. Es la iglesia. Y muchos de la pandemia no volvieron a la iglesia. La iglesia está llena. Y seguiremos llenando. Jesús instituyó la iglesia. Porque sabía. Que la cosa cada día. Se ponía peor. Empújale. Empújale que se está durmiendo. Jálale la oreja. Jálale la oreja ya. Que no se note. Que el chislazo va a sonar. Y no vale. Segundo. Escuche. Jesús instituyó tu pastor. Porque qué tal. Que vienes a la iglesia y no hay nadie. Jesús instituyó tu pastor. Para que te enseñe. Y puedas oír. Con revelación. Y te exhorte. A dar los pasos de obediencia. A hacer lo que dice. La palabra de Dios. Para que seas bien aventurado. En una. Degenerada. Generación. Como la que estamos. Te va a ir bien. Dile que está a tu lado. Te va a ir bien. Mientras todo para abajo. Tú vas para arriba. Tú y tu casa. Entonces diga. Mi iglesia. Y mi pastor. Son necesarios. Solo quiero yo leerle. Yo he venido hoy. Para decirte algo. Para decirte este versículo. Efesios 5.14. Tenemos cinco minutitos. Efesios 5.14. Dice. Por lo cual dice. ¡Despiértate! Es lo que venía a decirte. Oye. ¡Despiértate! No ven los tiempos que estamos. Y tú sigue jugando. ¡Despiértate! No seas solo. Orejón. Sea hacedor. Toma conciencia. Sé entendido. Que hay mucho en juego. La cosa es real. Hay una disputa. Un pleito. Y tú tienes la respuesta. No seas simple. Tu vida. Está en peligro. Tú lo decides. Si está o no está. Porque tienes la palabra de Dios. Y la voluntad para ser la palabra de Dios. La herramienta es esto. Estamos destinados a ganar. Esta es la metalleta. Este es el instrumento. Somos cuatro por cuatro. En este mundo. Podemos entrar a cualquier lugar. Atravesar todo. Y no caeremos. Si tan solo oyes la palabra de Dios. Y lo haces. Ponte de pie. Y dale un aplauso. A la palabra de Dios. Miren el siguiente versículo dice. Efesios 5.15. A esto se refería. Efesios. Tome así y tú dice. Mirad. Otra vez pues. Mirad pues. Con diligencia como andéis. Cómo andéis. Cómo andéis. No como necios ahí. Haciendo cualquier cosa. Creyendo cualquier cosa. Creyendo los noticieros. Creyendo que porque un gobierno aprobó una ley. Eso está bien. Creyendo. Creyendo está. Dice. Mira cómo andéis. Ya les dije. Oír la palabra y hacedla. Eso es todo. Diga la última autoridad. O diga. La palabra de Dios. En todas mis áreas. Mi moral. Mi ética. La palabra de Dios. Es la última autoridad. Y punto. Pero diga y punto pues. Eso es ser sabio. No como necios. Entonces mire. ¿Por qué la gente se equivoca? Porque los ojos. Empiezan. A perder vista. De los argumentos. De lo que te dejas llenar. Son como los insectos. Comienzas a perder. El enfoque. Si te quedas viendo. Tantas veces. Una mentira. Para ti va a terminar. Siendo verdad. Mejor ni le digo. Todo lo que estamos luchando. ¿Cierto? Allá afuera. Tantas veces la mentira. O sea. Es malo hacerlo bueno. Tantas veces. Tantas veces. Chuta que te metiste a la manada. Al rebaño de vacas. Porque aquí es rebaño. De ovejas. Que tienen un pastor. Allá afuera son vacas. Les arrean. A las vacas se les arrean. ¿No es cierto? No te metas ahí. Cuida tus ojos. Cada generación. Debes fortalecer tus raíces. Porque cada generación. Es más grande la degeneración. Prioritiza la guía divina. Y por último dice. 5.16. Aprovechando bien el tiempo. O sea. Sé óptimo. Si veniste aquí. Aprovecha. Con todo. Recuerdes de afuera. Recibe todo lo que más puedas oír. Y afuera. Cada oportunidad que tengas. Hazlo. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son qué. ¿Qué son los días? ¿Y qué es malo? Malo. No son buenos. Son malos. Ahí afuera. La cosa está mal. Y no va a mejorar. ¿Cuánto? Dígame. Pero no tienes que temer. Temor. Porque un día será tan malo. Que viene el fin del mundo. Pero nosotros ya estaremos arriba. Y en el fin. Pegamos el salto al cielo. Tú. Y tu casa. Amén. Amén. Y amén. Entonces. Esta cena. Hay dos cosas que debemos hacer. Es obvio lo que tenemos que hacer. Primero. En estos tiempos. Tener nuestras raíces bien profundas. ¿No? Pero ante todo esto. Primero. Iglesia. Les estoy enseñando cómo. Tenemos un Dios. ¿Cuántos tienen un Dios? Pero también tenemos un pacto. Diga. ¿Tengo un Dios? Y tengo un pacto. Lo voy a renovar. Cada vez que pueda. Gracias. Gracias.